Hey que tal tripulantes, como se encuentran el día de hoy chicos les traigo una partida con Rengar Vamos a llevarlo en la jungla, vamos a intentarlo sacar con arrogancia E intentar llevar a un máximo AD Ojo, me acabo de dar cuenta que voy contra un Kha'Zix Aunque lamentablemente en este parche han nerfeado la Q de Rengar Hace mucho menos daño Y eso es una troleada total porque el anterior parche Tras que la arrogancia estaba rota La Q de Rengar estaba fuerte, loco Y si hubiese tocado un Kha'Zix sería la partida perfecta Ahora solo falta que saquen dragones de fuego Salen dragones de fuego y esta partida es la partida perfecta para Rengar Vamos, intentaré no trolearla porque he intentado grabar esto muchas veces Y en directo me han salido partidas así Y ha sido una troleada completa chicos Ok 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 Adiós Estoy haciendo un poquito lento la jungla Lo bueno es que tuve que dejar El campamento de las rocas Vamos a ver La pasión de Rengar, chico, nos da marcas Cada marca La conseguimos matando a un enemigo Con un máximo de 5 Porque son 5 enemigos, claro Voy a ver si consigo cargas aquí abajo Bueno Malísima idea ahí Entrar ahí, no tienen prío Bueno, nos están desgastando mucho Tocará seguir farmeando Dice, están super pushados No los puedes gankear Pero si eso es lo que hice Bien 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 Salió bien No me llevé ninguna kill Pero creo que me dieron las marcas Perfecto, sí Doble marcas Las habilidades de Rengar se ponen naranjas Para la persona que no lo sepa Debido a que Cuando usamos 4 habilidades seguidas El salto también cuenta como una habilidad Se llena las barras Cuando tienes las barras completas El enemigo Bueno, consigues una habilidad Potenciada La Q hace más daño La W te quita CC La E rutea Como si fuera una Q Digo, una Q de Lux Una Q de Morgana Esto aquí, según yo Da visión Y ya tenemos gran parte de Ya casi la mitad de las cargas Y ya casi la mitad de las cargas Si me tiro la W Digo, la R Me voy con eso aquí Poción El mal se ha revenido Tiene que haberme guardado Wow Da 300 de oro esa cosa Bueno Bueno Voy por la parte de acá abajo El Kha'Zix ya es nivel 5 Un poquito peligroso Un poquito peligroso A ver Ese tipo está trolleando ahí un poquitillo Ok Otra carga más Tenemos la mitad de las cargas Tres cargas Todavía no tengo nivel 6 Quisiera agarrar la racha del Urgot Pero si ahorita matamos al Malsajar Si ahorita matamos al Malsajar Conseguimos 4 cargas Y ya Solo saldrá cuestión de ir por el Urgot Ahorita que no tiene R Debería ser buena Buena decisión Acabar con él No 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 quiero hacer eso Quiero tener la esperanza De que vaya a salir un dragón de fuego Lo matas por favor Perfecto Perfecto 4 Falta solo 1 gente 1 más 1 más 1 más 3 asistencias con Rengar Parezco ya un soporte aquí Tengo esto de acá Lo cual está buenísimo Pero creo que voy a esperarme Porque si no voy a Voy a estar debiendo 50 extras Solo de gratis Una carga más Y tendremos 25% de daño aumentado Chicos Eso es muchísimo Ok A farmear No más Si tuviera R Entraría directamente por línea Pero Pero nada Ah Se ha robado esto Llegamos a tiempo Aunque no 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 Lo suficiente Como para Para acabar con el Urgot ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Una marca nomás Solo una marca necesito Vamos a sacarle ¿Qué le sacamos ahora? Creo que va a hacerlo de aquí Esta cosa potencia Un autoataque Ok Ah, ya no tiene vida Qué suertecita acabo de tener ahí Pero acabo de conseguir dos marcas Lo mató, loco Qué triste Acabo de ver eso Se come un torretazo además Necesito la kill del Urgot, loco Necesito la kill del Urgot Antes de que se ponga más tanque Y no pueda ir contra él Creo que sí lo mató Ay, no, lo mató La barrera Lo alcanzó a proteger lo suficiente Va a tirar R la ala esta Casi Vale Conseguimos la carga No me importa nada más Esa es la quinta carga La tengo Morí por esa carga Y lo volvería a hacer Uff El Kha'Zix debe sacar nivel 16 Así puedo activar la pasiva Que es lo que había hablado al inicio pero no lo mencioné Que es un bonus extra Pero ambos tenemos que tener nivel 16 Y yo tengo bastante ventaja De momento Así que solo debo seguir farmeando Conseguir oro Llenar la build Y ya llegará el momento donde pueda one shotear al Kha'Zix Y bueno debería serlo Si él me mata pues él conseguirá Cuatro mejoras Y ya llegaría A cuando meian El Kha'Zix UR Bien usada la WB Otras cargas más Tenemos 27 cargas Con un asesino es más fácil conseguir Estas cosas ¿Por qué nadie se saca El dragón, loco? Está gratis Me refiero, ¿por qué el enemigo no se lo saca? No quiero agarrarlo yo porque Puede que salgan dragones hextech Pero si salgan dragones de fuego Muchísimo mejor Más brutal todavía Sí, 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 sí No quiero agarrarlo yo Ok, 31 cargas Nivel 11 Casi es nivel 9 No le voy a invadir para que Farme su propia Cosa, igual me conviene Debería sacar más kills La borré rápidamente ¿Pero qué hace, loco? Solo no tenía que estar ahí farme su propia Tengo 35 cargas de eso Quisiera sacarme el filo ¿Será que todos están aquí? ¿Te imaginas? Puede pasar Lancé de mal el combo, lo pude haber borrado Pero bien, otras cargas más Otras cargas más, no pasa nada No debería matar al Kha'Zix, necesito que el Kha'Zix Suba de nivel para conseguir la pasiva Lo único que voy a enfocarme yo es en sacar oro Y bueno, kills para la arrogancia, ¿no? Me da 37 daño extra esta cosa Loco, es que les he dejado el dragón No es que lo he ido a pelear o a defender Ellos podían ¿Alguien me llamó? No Que se saquen eso, que se saquen eso No importa Ey, ¿por qué? ¿Por qué se buggeó? Ah, ahora sí Ahora están yendo juntos Es lo que siguen haciendo Split Dragon Hextech Eee, Team Loco No debes cuidar posicionamiento No debes farmear ¿En qué gastas La concentración Loco ¿Cómo puede ser posible que Hayan soportes Que no puedan ni ver eso El mapa Simplemente me dejó morir, man Nivel 11 Voy a seguir farmeando Aunque podría morir Intentando sacar un kilo O algo así Nivel 12 Voy a morir Voy a morir No me importa nada Debería haber flashado Y me iba No me importaba nada Solo quería otra carga más Una carga más Nada más ¿Cuántas tengo? 39 Debería Debería ir full bot 200 de oro De esa cosa ¿Por qué el Kha'Zix no farmea? Saca nivel 16 Saca nivel 16 Kha'Zix Y hagamos La pasiva interesante Uf Necesito No sé Quizás debería sacarme el filo Luego de esto Van a ir a por él Así que me voy a mover A este lado Pero ¿Por qué dejo de pushar, loco? Bolivar Por Dios, man Qué horror Por Dios Puedes activar la torre y todo Pero prefiere ir por los otros dos allá No sé qué hacía la Caitlyn ahí Lo que hizo la Caitlyn es verdad Mentira no es No Salieron dragones de piedra, loco Qué triste Dragones de piedra Gente No Loco Licenciado dragones de fuego Qué mal No 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 45 cargas Lo que corrí con Rengar Ahora si sacarle el filo chicos A sacar el filo ¿Será que viene alguien por aquí? Sí, Morgana todavía no tiene sonjas Por hacer tiempo Una vez jugué Rengar y sacé como 30 y algo de kills En una partida por el canal de YouTube Ok, la semilla está acá abajo Así que va a venir alguien No va a venir el Kha'Zix La Morgana tampoco Uy Dos cargas más Ahora si para sacar el filo Directamente para esto de aquí 500 de oro me falta Ay, se murió La sombra de este Ah, que buena La Caitlyn no está afegada Pero está por ahí escondida Escondida 49 daño ahora mismo Voy a sacarme la Yomu O podría sacarme algo de crítico Un ítem de crítico Ah, podría ser esto en realidad Sí, sí, sí Ah, sacarle el filo y ese ítem de allá Nos vamos a mover como una tortuga Pero vamos a meter unos one shots Buenísimos O podría ser también el El sacador de esencias Uy, que me emociono, man Me emociono solo de pensar que el Kha'Zix Ya va a conseguir la pasiva Nivel 16 No puedo dejar que agarren esos dragones Esos dragones sí los voy a tener que agarrar Ok, ahora sí Me faltan completar las botas Pero no me voy a terminar las botas Sino que me voy a sacar directamente Esto de aquí Si me saco el saqueador de esencia ¿Cuánto AD me daría? Uy, 234 en el ataque Puede ser eso también en realidad, eh De hecho creo que voy a sacar un saqueador mejor Se hace invisible y no lo puedo ver No lo puedo auto-atacar Pero está bien, perfecto Me llevé doble kill El Kha'Zix, eh ¿Cuánto le falta a Kha'Zix para nivel 16, loco? Falta poco Nivel 16 No sé si comprarme el elixir Tengo que prepararme para la batalla final Espero lograrlo Nunca lo logro Voy a tener que esperar que el Kha'Zix entre Y matarlo No importa si tenga que dejar morir a todo mi team Es importante acabar con él Ya se activó Misión secundaria ¿Dónde está el Kha'Zix? Que empieza la caza Empezó la cacería, gente He jugado 33 minutos de partida Y he esperado tanto tiempo ¡Años! Por este momento ¡Gracias! 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 No me jodas No me jodas Perdí la pasiva otra vez Y el Bolivar ¿Qué está haciendo? Perdí la pasiva, chicos No la conseguí La Samira se suicidó De primera Y el Bolivar Sigue haciendo split Qué triste Perdí la pasiva, gente Me desmotiva ¡Qué triste! No pudimos activar la pasiva Otro día más Bueno Va a seguir haciendo split Es que es increíble Cómo hace split Todo el rato, man Con resultados completamente Nulos Lo brutal es que cuando subí para top lane El tipo se iba Para mid Son 300 de oro Loco Todo el rato haciendo split Para eso Solo para sacar una torre Ojalá no tenga guarda aquí Ok, me alcanza para esto 355 de oro Quedo viendo Ahora voy a conseguir 800 de oro Para poder Completar Mi 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 bull Con el elixir y eso Qué lástima De verdad Sigo pensando en la pasiva Chicos No debí entrar ahí Ok Tengo Tengo casi 700 Ay Dios mío Hubiese llegado mucho más AD Chicos De verdad Bueno Aunque no son dragones de fuego Eso también es otro fail Quizás en algún momento pueda agarrar Creo que puedo llegar a los 600 700 AD Llego Con eso de aquí 700 AD Con los dragones Podría ser casi 800 en realidad No Sería más de 800 Sí, sí, sí Ese tipo no se alcanza De estar haciendo eso Qué triste Se lo pueden llevar Casi 700 Dade Chicos Puedo llegar a 750 750 ¿Qué pasa? Sí Sí Sin Definen Sí Sí Puedo ir Sí 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 757 El Bolivar Va a llegar a una TF No te lo puedo creer El Bolivar Llegó a una TF Y se ganó la partida Increíble El animal de Caitlyn AFK Report this Se sacó esto de aquí Para aguantar un poquito más Y pues nada chicos Si les gustó la partida Recuerden dejar like Pueden suscribirse y comentar Como siempre Gracias por ver Gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Adiós